Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy cazaremos pavos en la reserva neozelandesa de Teaguaroa Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos al sur de Teaguaroa Vamos a buscar hoy pavos Hoy estoy en mi sesión Mira ahí tenemos un nivel 3 Como decía estoy en mi sesión individual No estoy en multi Y vamos a hacer el lance con el 22 Seguramente nos arroje un diamante Un nivel 3 Puesto que Ahí tenemos un hembra de gamo Normalmente hay algunos niveles 2 de pavo Cuando pesan 11 kilos Y nos pueden dar diamante A ver que puntuación nos arroja Podemos correr puesto que los pavos tampoco son muy asustadizos Pegan volantones y poco más O mucho andan Y luego responden muy bien a los reclamos Vamos a ver que nos arroja Diamante efectivamente un diamante 470 Una magnífica puntuación teniendo en cuenta que los diamantes están en 460 Y vamos a disecar nuestro animal Vamos a hacer una foto luego para ponerlo en el foro de Hunter España Y vamos a disecar el animal Y continuar con la caza aquí en Teaguaroa Estoy al sur del mapa Concretamente al sureste Y no vemos más animales Pero aquí vemos más huellas Vamos a ir siguiéndolas Y todo indica de que son de pavo Así que vamos a seguirlas Si son huellas de pavo Vamos a intentar localizarlo Y si no nos tendremos que Que utilizar los reclamos Si es un pavo De 7 kilos Seguramente será un oro De 7 a 9 Y vamos A continuar Hemos avanzado un poquito más Vamos a ver si vemos el pavo Mira allí lo tenemos Vamos a hacer un lance largo Con el 22 Y disparamos Ha sido abatido ya nuestro pavo Y vamos a recogerlo Vamos a mirar si vemos algún otro animal Y podemos hacer otro lance Aunque no sea un pavo Hoy quiero dedicarme a la caza de pavos Pero si encontramos algún otro animal Pues haremos el lance correspondiente Seguimos viendo con los primáticos Pero no vemos nada Y las huellas que las tenemos marcadas en Cian Son del pavo que hemos abatido Es primera hora de la mañana Y es buena Buena hora para cazar pavos en esta zona Luego hay otra zona Que se cazan mejor sobre el atardecer Que es la que está concretamente Al suroeste del mapa Que luego iremos allí Bueno ya vamos a Le damos una carrerita A recoger nuestro Nuestro pavo Que todo indica Pues el peso de que nos va a dar Un bonito oro Ya lo tenemos aquí Efectivamente un oro Y vamos a continuar con la caza Creo que me voy a cambiar de orilla Porque por allí Creo que aquella zona Es muy buena también De pavos Y a ver que encontramos Porque en esta zona Ya lo hemos visto Yo creo que cuando lleguemos allí Utilizaremos los reclamos Y será más fácil Más fácil cazar pavos Hemos cruzado el río Y ahí delante tenemos un pavo Vamos a hacer el lance puesto Que está cerquita con el arco Y fecha de 300 gramos Apuntamos con el telémetro Y disparamos Hemos acertado nuestro pavo Vamos a recogerlo Pues el peso también va a ser un Un oro Y a ver que puntuación nos arroja Ya lo tenemos aquí Efectivamente un oro 4 con 10 Le hemos impactado muy bien Y vamos a continuar buscando Con los primáticos más animales No vemos nada por aquí Ahí hemos visto un animal Una cabra Es una hembra No vamos a hacer el lance a la cabra Hoy queremos cazar pavos Aparte es un animal de nivel 1 Y no nos interesa el lance Puesto que haría mucho ruido Si la disparamos con 303 O con el 30-06 Llegamos a otro lugar Estamos buscando animales Estamos al lado de la carretera Vamos a utilizar el reclamo A ver si nos contesta Si ya nos contesta un macho Está ahí detrás de ese árbol Por la ubicación Por la ubicación del sonido No porque lo veamos Lo llamamos otra vez Con el reclamo Que me sigue sonando a pato Pero bueno Está demostrado que es muy efectivo Este reclamo No vemos el animal Pero Vamos a seguir insistiendo Y ahí no contesta Se viene hacia nosotros Vamos a ver si tenemos mejor visión Nos vamos a desplazar lateralmente Ah mira Allí lo tenemos Viene volando para nosotros Viene volando Y Vaya Hemos follado los dos Y se ha posado delante nuestro Y a la tercera la vencida Vamos a recoger A nuestro A nuestro pavo Luego lo haremos asado Que está muy rico Otro oro La verdad es que la pose Ha sido muy bonita Y continuamos Cazando pavos Seguimos avanzando Nos hemos desplazado Un poquito más Vamos a seguir Utilizando el reclamo A ver si nos contesta Uno Mira ahí nos contesta Un macho Y ella a la espalda Nos ha contestado Otro Vamos a ver Pero la contestación Creo que era una Una hembra Era de atrás Vamos a ver si Vemos a nuestro macho Mira ahí tenemos Ahí lo tenemos Un buen animal De nuevo 11 kilos Cogemos el rifle Y Abatido La verdad es que el rifle de 22 Para las distancias medias Y piezas pequeñas Es muy Muy interesante Puesto que tampoco Hace mucho ruido Vamos a seguir Utilizando nuestro reclamo Mientras avanzamos Por si acaso Nos contestará Otro Otro animal Ya que el pavo Va a ser un animal Agregario Rara vez Está solo Siempre hay algún pavo Más Alrededor Vamos a coger Nuestros prismáticos Ya escuchamos Otro pavo Vamos a ver Si lo podemos ver Utilizamos nuestro reclamo Así Mientras nos vamos Acercando Y así vamos Ahogando nuestras pisadas A ver si lo localizamos Está ahí detrás De la loma Vamos a acercarnos Más despacito Yo creo que está Dentro de la vaguada Y vamos a A seguir acercándonos Mientras pulsamos Nuestro reclamo Y lo engañamos Un poquito El animal Vamos a ver Si lo podemos localizar Ahí está Ahí está Ahí está Que viene para acá Viene para acá Viene para acá Viene Mira si nos queda al lado Y Vale Ha batido El animal Se ha encelado Con el reclamo Y se piensa Que es una hembra O otro macho Para Para disputar Las hembras Y el pobrecito Otro oro Ha caído En En nuestro Y vamos a Recoger Nuestro Pavo Que matamos En primer lugar A ver Que puntuación Esa roja Otro oro La verdad que está Hoy en día Es magnífico De pavos Todos son trofeos Todavía no hemos Catado Ninguna hembra Pero bueno Ya las cataremos Y continuamos Con Con la caza Vamos a Coger Más reclamo Y a ver Si contesta Alguno Y si no Pues nos iremos A la zona Suroeste Que también Es una muy buena Zona de pavos Ya hemos llegado A la zona Suroeste Ahí escuchamos Una hembra Vamos a A llamarla A ver A ver si contesta Estamos muy cerquita Del puente Que hay En la zona Suroeste Vamos a Desplazarnos A ver si vemos Aún La hembra Mira Ahí vemos Un macho También Es una Una buena Pieza Que seguramente No es de oro Cogemos Nuestro 22 Y Disparamos Abatido Sin embargo La que nos había contestado Es una hembra Ahí vemos La hembra Que sale volando No tenemos No tenemos Tiro Porque se ha Se ha ocultado Detrás de los árboles La dirección Hacia el puente Pero bueno Ya la Ya la buscaremos Esta zona También como digo Del suroeste Es muy buena Para Para pavos Cievos Sicas Y Ciervo Seguimos utilizando Nuestro reclamo Mientras vamos a recoger El trofeo Por si nos contestan Algún otro No nos contestan Vamos a mirar Por los primáticos Si miramos Algún otro animal Hoy que nos tocamos Con el árbol Eso pasa por Por ir mirando Y andar a la vez Vamos más pendiente De lo que vemos A lo lejos De lo que tenemos cerca Menos mal Que los árboles No nos derriban Y ya estamos Llegando a nuestro Macho Otro oro Cuatro justitos Ha sido un oro Muy justito Pero bueno Es un oro Seguimos utilizando Los reclamos Mientras nos acercamos A la fuente Para cruzar Al otro lado Que también Es una zona De pavo Muy buena Muy buena Ahí contesta uno Una hembra No queremos macho No queremos hembra Si tenemos una hembra Vamos a hacer el lance Pero preferimos los machos Hemos cruzado Hemos cruzado el puente Y vemos Hay un Un pavo Cogemos Nuestro Esto Vemos No Hay varios Hacemos uno Dos Tres A ver si podemos Hacer Cuatro Cuatro Yo creo que No lo hemos dado Por el árbol Cinco No Hemos fallado ese Y cinco Creo Cuatro O cinco Os hemos abatido Ahora lo veremos Cuando vayamos A Por ello Ahí está Saliendo Volando Pero no Lo hemos perdido Vamos a ver Cuántos Animales Vemos la presión Cinegética Y el río Se nos queda Aquí a la izquierda Y tenemos Uno Un oro Cuatro Veinte Dos Una plata Otro oro Tres Y esto creo que Era una hembra Cuatro O sea que Uno No le hemos dado Porque le hemos dado Un arbusto Y cuatro Vamos a ver Si vemos Algún otro Sacamos Otro reclamo Ahí nos contesta Una hembra A ver si hubiera Algún Mucho con ella Vamos a recargar Nuestro Nuestro rifle No lo vemos Así que Nos vamos a ir acercando La escuchamos Había una pequeña Vaguadita Y seguramente Estén ahí Ahí Escondidos Seguimos Escuchando Nuestro reclamo La hembra Vamos a hacer La llamada De aparellamiento O sea que Estará Tranquila Y vamos a ver Si los podemos Localizar O la podemos Localizar Nos acercamos Vamos a ver No vemos Nada Seguimos Escuchando La llamada Vamos a acercarnos Un poquito más Cogemos Nuestro reclamo Ahí vemos La señal acústica Y creo que sí Que van a estar Abajo de esa Pequeña Vaguadita Que hay una Pequeña Cuesta Descendente Vamos a agacharnos El sonido Es muy Muy cercano Quitamos Quitamos la mira Para poder apuntar Mejor Mientras vamos Avanzando Seguimos Con el reclamo Ahí escuchamos Las llamadas Hay varios No solamente hay uno Por lo menos Hay dos Dos animales Seguimos Seguimos Avanzando Despacito Son hembras A ver si las vemos Vamos a coger el arco Si tuvieran cerca Ahora lo que pasa Que como salgan volando Pues es más complicado Dispararles Ahí tenemos La hembra Disparamos No le hemos dado Creo que sí No lo sé Vamos a ver Disparamos otra Si La primera No le hemos dado Le hemos dado La segunda Y escuchamos allí Otra llamada Ahí vemos Que viene otro No lo hemos perdido No 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 le hemos dado Ahí hemos adaptado Munición Pero bueno Me viene bien otra vez Pero No Madre mía Ese no Se lo está Está escudiciendo Y no Vamos entonces A recoger nuestra hembra Que hemos hecho El lance Con Con la flecha Pues sí Efectivamente Le hemos dado La primera flecha No la segunda Venía Venía herida Y vamos a continuar Buscando pavos Y si no Pues Como está Acudiciendo Lo tendremos que dejar Para otra ocasión No contesta nada Así que lo dejamos Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena cafa Hasta la próxima ¡Gracias!